El caballero de la noche Caballero, caballero En esta rola vamos a saludar al amigo Perico Que nos está acompañando ¡Venga a la compañera! Caballero ¡Hálela Perico! Caballero 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 Esa noche Caballero Todos los ritmos Para morir La toicadita Para virus Esa noche muerto Mi amor Para suicida Para morir Los ritmos Los ritmos Los ritmos Suscríbete Para las locas Sí Como el músico Todos los ritmos Bienvenidos a ver Caballero El caballero de la noche Te tengo un corazón Lo de Que bailen los mitufos Hoy en Santa Marta Vamos a bailar esta noche Tú buscarás el amor Pero ya no Pobre No Así como el Forgey Simplemente Siempre El rico Como sangre del pobre Caballero Para el ingeniero Cachetito Uno, dos Departe del brazo Caballero Yo te merecí tu amor Una rosa Si manchito Castillo Se derruba Los chamacos 73 Seguiremos Hasta la tumba Caballero Como el amor Todos los mitufos De Santa Marta Caballero 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 Capachino y el pereza Venga por el Madon y el Aragán Y el Conejo Pelos y el Negro Pimpa Venga por el Zapato Lusa Aquel Tempor Para el Petrao Esa noche te pelle el Cuacho Descifre el Pimpa Puerto y en cubetas y al barril Chumpas, arañas Y le uno y dos Todos hará ganas de acción Compadre Esta noche es banquín Y se hará sin amor Y se hará ganar Capachino Uno, dos y tres, pitumbos, PML A GPM Uno y otra vez Santa Marta, Hidalgo Y la Norteñita, Catorce Congre Callejero, Santo Hino Aunque me faltaron Dos Salomati ¿Qué? 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 ¿Quién? Toda La Bama La Bama de Santa Marta, Hidalgo El Bala que le dola Capachino Un saludo para el Pimo Pesco Venga para el Cerro de los Allá en el Cielo Esta noche Es parte de los Pallines de la 25 Capachino Así Ponga el Chuto para Dos Dos Ven Sóltenos los malditos 500 Acaban de llegar Esas tres borregas ya dejando Hasta los yola americana Porrega y el Campi Dos Salomati Todos los malditos 500 Apoyando a los pitumbos ¿Viste? Santa Marta Caballero Caballero Venga para los pitumbos El Caballero de la Noche Son Puro Yo te conmigo Mi corazón Pena 31 de julio Sonido a la Rupa Quereza Tu amor Quereza Tu amor Con el cumple de la pequeña Mi chota Caballero Me ganaba la misión Yo me preocupo Ya pobre yo Pasa ya Que se hace mi querer Tu humildes Mi corazón Esta noche Mi papadito La pataquiza No tendré Pero te gustó el sol Venga para mi carnal El violín Quereza Todos los perros del mar La porra San Gregorio Xombra Y a tu padre Y al pequeño Arturito Buscarás mi amor Caballero Caballero De Malacá salimos Hasta la TV Hasta la TV Suscríbete Ya nos presentamos Gran familia mexicana Pasando en chino el duende Terry Lucas el pelón Parchez el junior Javi para la celosa Osvaldo Chessi Con todas las callejeras Caballero Caballero Un saludo para el carnes Y todos los guerreros blues Hasta la 2 de marzo La hermana Zapata y Spalbo Para ti De mil angelitos de cristal Caballero Bueno, bronce marchito Castillo se derrumba Plitujos de la Catoza Hasta la tumba Para el monkey hapo Bronca